Con gran éxito se realizó la inauguración de Sanki Lounge Oaxaca, una empresa de origen japonés líder en el mercado de suplementos alimenticios que ofrece productos cuyo objetivo es alargar y mejorar la calidad de vida de sus consumidores, misma que tiene presencia en países como Estados Unidos, Colombia y ahora México. Somos una empresa internacional, global, que desarrolla la nueva tecnología a nivel nutricional. ¿Qué es esto? Ciencia aplicada a la nutrición, ciencia de vanguardia a escala de átomos, de moléculas, que llegan a las células, para mejorar la nutrición del cuerpo humano, para que tengamos una mejor calidad de vida. Porque todos los humanos queremos vivir más, creo que no hay ninguno que no quisiera vivir 120 años con calidad de vida. Obviamente piensas 120 años y dices, no hombre, voy a estar en una cama, arrugado, pegado a una máquina, tomando medicamentos. Pero ¿qué pasaría si pudieras andar en bicicleta? Todavía lo siento en 30 años. Que pudieras escalar una montaña, que pudieras ir en un avión a visitar a otras partes del mundo, que pudieras tener una riqueza, que pudieras compartirla con tu familia. De eso se trata eso y hay muchísimos científicos hoy en el planeta alrededor de esa tecnología que están investigando y trabajando para que eso suceda. Entonces eso es en realidad Sanki, una comunidad. Sanki Global ofrece cuatro productos nutricionales que actúan directamente en las células, lo que asegura su eficacia debido a la rapidez de su absorción, gracias a la ayuda de la nanotecnología empleada para su elaboración. No estamos lanzando hoy un suplemento alimenticio más, un alimento más, un multivitamínico, multinebral, antioxidante, jugo, café, pastilla. Estamos hablando de tecnología de la guardia, que busca alargar y mejorar la vida de las personas. Tenemos básicamente cuatro productos nutricionales que están enfocados precisamente a llegar a las células y ayudar a las mismas, a las células de todo el cuerpo, a que mejoren diferentes procesos. Cada producto de los cuatro tiene un objetivo y una función diferente y entre los cuatro hacen un efecto sinérgico para que el cuerpo, las bacterias dentro del cuerpo, las células dentro del cuerpo, las mitocondrias dentro de las células funcionen en todo. Sanki Launch también es un nuevo concepto de negocios que ofrece un espacio para distribuidores independientes para emprender y acercar sus productos a la ciudadanía, así como capacitarse en un centro de entrenamiento. Los productos basados en nanotecnología y nutrigenómica, de Sanki, son recomendados por más de 2.000 médicos a nivel mundial. Tienen más de 100.000 millones de dosis de productos vendidas y más de 40 años de investigación científica que lo respaldan. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.